Hola, espero que se encuentren excelentemente bien, soy Cristina, estamos en una nueva charla, en un nuevo video, gracias por estar ahí, gracias por sus comentarios, por sus sugerencias, de verdad espero que se encuentren tratando de llevar una salud holística, una mente positiva, unas emociones en sanación, para sanar nuestro corazón, cuidar nuestros alimentos y nuestros movimientos, poner atención a todo esto para ir a hacer pequeños cambios que nos van a llevar a grandes transformaciones. Abajo en la caja de información están todos mis datos y te recuerdo que tengo Instagram, así como también tengo el otro canal de Tarot Cuántico, donde comparto interactivos de tarot casi diario. Y gracias por tu preferencia, gracias por dejarme trabajar con tu energía. Vamos a hablar hoy de nuestros seres queridos que ya trascendieron y que se hacen presentes en nuestros sueños. Yo lo he vivido y no una vez, ya he pasado por esta situación varias veces, de soñar con mis seres queridos, cercanos, que ya trascendieron. Y me quedé pensando porque no todos han sido tan queridos, pero han sido parte de mi clan familiar y se me han hecho presentes en algún sueño o a través de alguna persona que es un canal. Algunas de las dos razones por las cuales los espiritistas o los mediums creen que somos visitados por nuestros seres queridos que ya trascendieron son para darnos seguridad y decirnos que están bien. Esa es una muy importante. Para advertirnos sobre algo. A mí nunca me ha pasado eso, la verdad. Me han dado el mensaje de que están bien. Y en sueños he compartido vivencias como paseos. Una vez soñé que mi abuelita me visitaba en un sueño en un auto volador y volábamos en el espacio. Y fue tan real que yo creo que sí fue real. Mi cuerpo astral contactó con mi abuelita en un sueño. Y andábamos en un carro, casi casi que visitando la galaxia. Suena loco, pero fue real. Realmente me han visitado para pasar momentos agradables y para decirme que están bien. Pero también se puede dar que los seres queridos que ya trascendieron te visiten para advertirte sobre algo. Darte algún consejo, darte apoyo para hacerte saber que hay algo más allá después de esta vida. Los sueños son increíblemente complejos, así es. Y no todas las veces que soñamos con un ser querido es una visita real. A veces nuestra mente desempeña roles porque necesita asignar personajes. Si pensamos mucho en algo, podemos soñar con eso. Entonces nuestro cerebro va a elegir personajes de nuestra memoria, de personas que conocemos. Si necesitamos una figura materna, puedes soñar tal vez con tu mamá que ya trascendió. Eso no sería un sueño de visita real. Eso sería creado por nuestra propia mente. Ahora les voy a decir cómo son los sueños reales de cuando alguien te visita del más allá. Nuestro ser querido tiene un mensaje claro para nosotros. Se siente súper real. Eso es muy importante. Lo recuerdas claramente también. Este sueño va a tener un propósito. Cuando despiertes del sueño, te vas a sentir en paz y vas a sentir así como wow, una sensación grata. El sueño, lo repito, va a ser muy real, muy vivido, hasta el punto de cuestionarte si fue un sueño. Y es lo que me pasa a mí. Son bastante reales y súper claros aparte. Y trae una secuencia, además, todo se recuerda claramente y no se olvida fácilmente. Yo creo que esto es lo principal. Cuando nuestros seres queridos que ya trascendieron nos visitan, los sueños son muy claros, muy reales. Y los recordamos con puntos y comas y todas las señales. Se recuerdan fácilmente. Realmente, estas son las razones por las cuales nuestros seres queridos nos visitan. Y no debemos de tener miedo, para nada. A través de los sueños, nuestros seres queridos se comunican con nosotros. Porque ya lo he dicho aquí en algunos videos. Es más fácil que ellos se presenten en nuestros sueños a que los veas como me estás viendo a mí. Porque gastan mucha energía. Para que tú veas su silueta. A mí ya me pasó una vez, vi a mi abuelito así, parado, tal cual. Pero gastan muchísima energía. Y realmente ahí mi abuelo me quería advertir de algo. Porque a los dos días sucedió una tragedia en el clan familiar. Pero bueno, cuando he soñado con mis seres queridos, siempre los he visto muy bien, muy sonrientes. En un área muy bonita. En un área de mucha paz. Donde lucen radiantes. Y pues este caso de mi abuelita fue muy chistoso, pero fue real. Porque realmente lo recuerdo claramente y fue, lo siento que fue real. Como me llevaba a dar la vuelta en un carro volador por toda la galaxia. Realmente fue muy único, muy mágico. Cuando tú quieras comunicarte con un ser querido, a lo mejor no lo has soñado, a lo mejor ya pasó tiempo y tú quieres saber qué onda. Antes de dormir, justo en ese momento donde te estás quedando dormido, dormida, ya que estás súper relajado. Pienso, piensa en esa persona que ya trascendió. Comunícate con esa persona que ya trascendió. Pregúntale lo que desees saber y te aseguro que en los siguientes días vas a tener respuesta. Pero pídelo con una emoción de paz. No desde la angustia, no desde el miedo, porque si no, no va a pasar. Tienes que estar en paz, haz meditaciones, trata de estar suelto, relajado, equilibrado, en armonía. Los designios de Dios son un misterio. Están los que ya trascendieron de una manera natural, porque pues estamos en este mundo de manera temporal. Pero están los que trascienden tal vez de una manera inesperada, en un evento repentino, que no da tiempo de nada. Sea cual sea la situación que estás viviendo, siempre los seres queridos que ya trascendieron, o alguna amistad, se te va a hacer presente en tu sueño. Y si tú tienes habilidades sensitivas, si eres una persona altamente perceptiva, tal vez puedas percibir su presencia, un aroma, una señal, un libro, no sé. Tengo una tía que le gustaba mucho una canción, y algunas veces cuando he estado pensando en ella, en la radio tal vez, ese mismo día, o unas horas después, casualmente, escucho la canción que le gustaba a mi tía. Entonces digo, bueno, yo pensé en mi tía, porque a lo mejor ese día era su cumpleaños, porque a lo mejor ese día pensé en ella porque vi algo relacionado con ella, y ella me contesta con esa canción, que todo está bien, que está bien, que se acuerda de mí, que está ahí. Así nos hacen saber que están ahí, y así nos hacen saber que hay vida más allá de esta vida. Movámonos con fe, con esperanza, cultivemos nuestra espiritualidad, crezcamos espiritualmente. Les deseo que estén excelentemente bien. Déjame tus comentarios y tus sugerencias. ¿Qué piensas acerca de este tema? ¿Qué otra información te gustaría que platicáramos acerca de este tema? Todos, absolutamente todos, nos podemos comunicar con nuestros seres queridos que ya trascendieron. Simplemente desde una emoción equilibrada, pacífica, desde las ganas, obviamente, y va a pasar, te lo garantizo, vas a poder. Y más si esa persona formó parte importante de tu vida y lo recuerdas o la recuerdas con mucho amor. Que estén excelentemente bien, muchos besos, cuiden su energía, muy importante, mucha paz, mucha luz, mucho amor.